¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en el origen de un héroe. Vamos a continuar por donde lo dejamos con mi querida hija Kira. Si recordáis, ella es la super heroína porque mi otra hija no está haciendo nada porque le di que fuera a tradear bichos y no sé dónde nadie se ha ido. A lo mejor está en casa, pero no sé. Ahora cuando se acerque la noche voy a llamarlos a todos y como luego aparecerán en casa, pues nada. Vamos a ir de momento a investigar un poco más. ¿Qué digo investigar? Pues yo qué sé, por ver, a ver qué hay por ahí. Necesito mucho cuero para completar el logro de las vacas, de las pecheras de cuero, vaya, que me hace gracia. Y tengo, desde que quieras a convertir, una asesina sanguinaria que va y mata todo lo que encuentra. O sea, va y mata todo lo que encuentra, muera un montonazo. O sea, le he dicho que mate todo lo que encuentra. Y es que mi hija tiene que matar 100 bichos para completar el logro. De hecho, matalo tú, matalo tú. Kira. Ahí estamos, muy bien. De hecho, es más eficiente como asesina que yo y me cuesta admitirlo. Pero es que es más asesina que yo. Vale, vamos a talar un poquito, ¿vale Kira? Venga, bonita. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ah, guapa, a ver. Tareas domésticas. Talar y vas a talarme unos cuantos robles, ¿vale guapa? ¿Para qué vamos a usar la madera? Pues para mejorar la casa, para tenerla, más que nada. Por ir de sobra y no de falta. Alá, bueno. Tú ve talando que yo te miro. Es que no puedo hacer nada hasta que no termine. Vaya. Eh, he oído algo. Hasta que no termine no puedo hacer nada. Porque no me voy a ir sin ella. Que luego no quiero tocar el silbato. Si toco el silbato, viene toda la familia. Al completo. Que es mi esposa, en teoría. Porque no sé si Sheila va a venir. ¿Qué narices? A ver. Sheila no viene ni mi mujer. A tu esposa y a tus niños contigo. Solo viene Sheila. No tengo gravilla, ¿no? La gravilla es importante porque en cuanto muera alguien, me aparece gravilla. Mira como tala. Hala. Me estoy empezando a asustar, ¿eh? Porque no viene mi... ¿Qué pasa? No funciona el silbato, tío. No viene ni mi mujer, ni Sheila, que ha desaparecido. ¿Qué pasa? Ostras. Está de 500. Eh, me gasta la corona, tío. Tendría que quitármela y ponerme un casco normal. Porque aunque sea... Que la tengo fabricada, soy monarca. Ah, vale, vale, vale. Ya está, ya está. A ver, ¿lo ha conseguido? Lo ha conseguido. ¡Bien! Vale, vale, vale. Nada. Ya puedes dejar de hacer esas cosas. ¿No? Ya, ya. Bonita, cariño. Eh, cielo, cielo, cielo. Para, 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 para. Muy bien, muy bien. Pa. ¿No quieres venir? Es un poco rebeldilla, ¿eh? Kira, es rebeldilla. Creo que este era un logro. A ver, sí, mírala. Necesito setas de ambos tipos. A ver. No sé. Vamos a dejarlo un poco más baja para que se me oiga mejor. Y vamos allá. A ver, Kira. ¿Dónde sigues? Vale. No nos... No me quiero alejar mucho porque luego será un montón de episodios volviendo. Así que creo que vamos a dar un pequeño rodeo por aquí. Por el desierto, a ver qué hay. Si es que en realidad... ¿Qué, qué tengo que hacer? ¿Qué, qué, qué? Ah, bueno, a ver. Podría intentar, qué sé yo, completar algún logro. Haz un hacha de madera. ¿Ves? Logros así que digas... Ah, no. Haz una pala de madera que tampoco he hecho. Una silla. Ah, vale. Tira desde el barranco. Mate un esqueleto. Mate un enderman. Eh... Cáete hasta tu muerte. Va, pues este no lo puedo conseguir. Un pico de diamante. Mmm... Mata un slime. Haz un arco. No he hecho ningún arco todavía. Esto está hecho. Haz una cama. Tampoco me la ha contado. Todo esto está hecho. A ver... Consigue... Una manzana. Haz un cofre. Joder, chaval. ¿Qué pasa? ¿Me resetea logros? No. Es que desde que se resetearon la última vez... ¿No he hecho ningún cofre de que se resetearon? Joder. ¿Seguro? ¿Seguro? A ver... Esto, por ejemplo. Time to chop trees. Vale, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. A ver... Primero tengo que... Colocar esto aquí. Y hacerme... Una... O sea, esto. Una mierda, vaya. Esto por aquí. Muy bien. Y ahora me da el logro. Time to chop trees. Hago una pala. Y ahora puedo hacer un cofre. Y me da el logro del cofre. Vamos a completar algún logrillo. Porque... Porque no tenemos nada más que hacer de momento. Vale. Tenemos una manzana roja. Ahora... A ver si se consigue automáticamente. Tengo lana. Tenemos dos, tres de lana. Vale. Podemos hacer una cama. Y así completar otro logro. Otra cama. Genial. Time to... O sea, hora de descansar. ¿Ves? Es hora de, hora de, hora de. Tenemos que hacer toda la vagoneta. Que es un sistema complicado. Haz un pedernal hierro. Vale. Eso no lo puedo hacer aún. Un pico. Vale. Pica el ojo del end. Consigue redstone. Haz un pico de oro. Haz un compás. No sé cómo se hace esto. Tengo que mirarlo también. Haz un reloj. Tampoco sé cómo se hace. Haz antorchas. Dispenser. Tampoco sé cómo se hace. Vale. Vale. Muy bien. Vale. Hay que hacer el portal. Vale. De momento... No sé. No puedo hacer nada. Haz un arco. ¿Tengo para hacer arco? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿En serio? ¿Nada de cuerda? Flipante. Bueno. Vamos a subir un nivelcillo más. Creo. Que va a ser ahora... Pero... ¿Cómo, tío? Cruzando el bosque. Es que no sé qué más hay, ¿eh? De biomas y de estas cosas. Como no hay más mods, casi toda la serie se puede hacer. De hecho, es que si quisiera, le daba todo el rato a los tíos estos. Para que me hicieran un... O sea, le daba todo el rato para que los bichos me hicieran... Me dieran regalos. Para que los del pueblo me dieran regalos. Y lo conseguía todo. Creo que nos vamos a ir... Esto es interesante. A ver. No, no es interesante. Creo que nos vamos a ir a la mina en el siguiente episodio, ¿eh? Vamos a dar un par de vueltecitas más. Por aquí. A ver qué hay. También quiero ir a la jungla. Encontrar cacao. Creo que era algún logra también. A ver, ¿no? Vale. Y aquí. Vale. Hay que... Hacer luces. Hacer nieve. Hay que ir a la nieve. Vale. Está bien. Haz sandstone. ¿Cómo se hace esto? Dice que la haga. Pero hay un montón de crafteos que no sé. No sé hacer. No sé si habrá alguno de hacer un bote. ¿Entramos un poco? ¿O qué? ¿Qué hacemos? Kira. Bueno, nos vamos a casita. A ver qué... ¿Qué hacemos? ¿Quieres ir de caza? Bueno, pues nada. Nada. Eh. Lo que tú me has dicho. Vámonos de caza. A matar bichos. Ven por aquí. Eh. Yo he hecho lo que me ha dicho, eh. Yo he hecho lo que me ha dicho. Ven aquí. Venga. Ahí, dale. Dale alegría. Dale. Dale fuerte. Dejé que me llevé las cosas. Ahí estamos. Eh. Lana. ¿No puedo llevarla? Joder. Tengo un huevo. Tengo un huevo. Estamos salvados. ¡Huevo! ¡Ja! ¡Huevo! No ves nada. A ver. Eh. Eh. Ella ha dicho que... Mira, la jungla. La jungla. Vale, 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 vale. Voy a coger un poco de madera de la jungla. Mira, cacao, cacao. Bien, cacao. Cacao. A ver. Vale, necesitamos cacao. Está bien. Cacao y semillas. De... De jungla. Eh. Guapa. ¿Seila? Uy, Seila. Kira. ¿Dónde estás? Ahora ya como solo te llama a ti. Parece ser que esto solo te llama a ti. No entiendo por qué, eh. Y me asusta. Me asusta que haya ocurrido una desgracia en casa. Algo así como que se han muerto todos por... ¡Ey! Hostia, vaya hostia que se ha dado. ¡Ostras! Casi se muere, tú. Me da miedo que haya ocurrido una desgracia en casa, eh. A ver. Píllame. Le podría decir a esta también que tale un poco. Sí. Tálame. ¡Kira! ¡Uy! Kira. Ven aquí, ven aquí, bonita. Tira. Kira, 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 kira. A ver. Eh... Tálame un poco. Roble, picea, bedul, jungla. Ahí estamos. Tálame un poco. Lo digo... O sea, a ver, la voy a mantener ocupada. Aunque este logro ya lo tengo. Para que haga algo, ¿no? Más que nada. Mientras, porque yo también voy a talar un poco de esto, que la necesitamos luego. De hecho, ¿dónde he visto semillas? Ahí, ahí. También para cocinar cacao, porque tenemos que hacer galletas. Vale. Necesito dejarme algo libre. Champiñón. Madera de roble. Aquí. Vamos a hacer esto así. Y ya podemos coger un poco de esto. A ver. ¿Dónde hay más cacao? Aquí hay cacao. Eh... ¿Seis la...? ¡Uy! Ahí está. Vale, estaba picando. Ay, estaba talando. Me la ha traído. O no tendría que haberme la traído. Tú... Bueno, tú sigue con tu tarea, bonita. Sigue. Tú no te veas... Mal vista, eh. Luego ya cuando llegues a casa, te voy a conseguir un marido. Madre mía, qué marido. La voy a casar con un noble irlandés. Con un noble irlandés. Joder. Te voy a casarlas, eh. Hay logros de... De momento, parece ser que... O Sheila... No sé qué ha pasado, tío. Estoy muy preocupado por Sheila, eh. Así te lo digo. Estoy muy preocupado por Sheila. A ver, Kira. Ven para acá. ¿No estás, guapa? Ahí estamos. ¿Estás con la tarea? Sí. Pues nada. Sigue. Sigue un poquito ahí. A lo mejor la tengo que dejar un poco sola. Que sea una mujer independiente. Cuidado, no te caigas ahí abajo. Que ahí me huele mal. Vamos a coger más cacao. Que luego no le voy a dar uso, eh. Porque... Vaya, pero... Es mejor que sobre que falte. Es que pensaba que la serie iba a ser más... Mira, cedo, cedo, cedo. Pensaba que la serie iba a ser más complicada, eh. No miento. ¿Vienes o no? Ahora no viene ella. Ah, miala. Sí que está, sí que está viniendo. Ostras. ¿Tú estás con la tarea todavía? Para la tarea. Para la tarea. Se ponía a matar. Bueno, ¿qué? Te querías ir de casa y... Tengo que necesito un espacio vacío. ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? No, no, no. ¿Qué podría así dejar? Tengo dos camas. Pero la necesito. Se está haciendo de noche, eh. ¿Volvemos a casa? Sí, vamos a volver a casita. Papi, no te vayas de nuevo. Hace que mami se entristezca. Entristezca. ¿Qué narices? Si mami no... No está. ¿No estás? ¿Aquí? Vale. Eh, sígueme, guapa. Pero no quiero ir. Sí, sí, sí. Hay que ir a casa. Kira te sigue. No sé si te transportará a casa esta noche. A lo mejor Sheila está en casa. Y la otra también. Yo quiero que eso sea así. Quiero que estén en casa. Por el amor de Dios, que estén en casa. Y que la otra me haya tradeado a... A todo el... Mira, una manzana. Hizo manzanas. Ah, genial. Mira lo que me ha soltado. Un montón de esto. Y... Bien. Tengo la manzana. Ah, pero no la he cogido. Tampoco. Ahí está, la manzana. Y luego hay un logro que es hacerse una... Vale, vale. Está siendo de noche, eh. Y la noche es peligrosa en Minecraft. Tengo a mi hija, pero... Pero, eh. No quiero perderla. Ostras. Ostras. Este barranco estaba aquí antes. Vale, vale. Ahí va. ¿Me sigues? Vale, me sigues. Voy a estar todo el rato mirándola, eh. Que me siga. Vale. Nos hemos alejado, eh. El siguiente episodio nos vamos a la mina, eh. Crece tu hermanito y nos vamos a la mina. Vale, vale, vale. Por favor, que esté en casa mi mujer. Estoy súper preocupado. ¡Ah! Nieve, nieve, nieve. Estoy pensando que... ¡Ahí va! Araña. Cuidado, eh. Cuidado, Kira. Me suena aquí al lado, tío. ¿Dónde está? ¡Mierda! ¡Hija de puta! ¡Mátala, mátala, mátala! Muy bien, la ha matado. Vale. Vamos a seguir. A ver, hija. Vale, hay que conseguir nieve y un bloque de nieve. Ya, aprovechamos que estamos aquí. Cuidado con el creeper. Cuidado con los creepers. ¿Tengo un arco? Tengo un arco. Vale. Eh. Zombie, 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 zombie. Kira. Kira, ataca. Ataca, Kira. Kira, 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 Kira. ¡Ostras! Es que sé. No quiero que se me muera, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. He fallado. He fallado. Ahí, ahí estamos. Ahí estamos. Y ahí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. He fallado. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Voy a por la experiencia que necesito. Es muy importante. Que consiga la experiencia. Vale, vale, vale. Eh. Nieve, nieve, nieve. No, hay que cogerla con la pala. ¡Ah! He tirado la pala. ¡Ah! He tirado la pala. Vale, vale, vale. Eh. Pala, 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 pala. Pala, pala, pala. Vale. Eh. Vale. Tengo que quitarme algo. Que me quito, tío. Que me quito, que me quito, que me quito. Hacha de madera. Tengo más hachas. Vale. Necesito más nieve. Y ahora hacer... Un bloque de nieve. Muy bien. Mundo de nieve. Muy bien. Genial, genial, genial. Ya necesito. Ya necesito más. Vámonos. De hecho, esto fuera, eh. ¡Ostras! ¡Kira! Me encanta, tío. Como, 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 como lucha por mí. No vamos a dormir, eh. Vamos a ir directamente a la casa. ¡Hola! ¡Miro, miro, miro, miro! ¡Toma, toma, toma, toma! Vale, la vida al máximo, la vida al máximo. Vale, hay que matar bichos. A ver, que coma un poco. Vale, Kira. ¿Me sigues? ¡Papa! Niña. Kira. Ven aquí. Vale, va a ofusca. Va a ofusca. Si es que va a ofusca. ¡Ah! Ahí, dale, 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 dale. Muy bien. Ah, necesito cuerda. Necesito cuerda. Muy importante también. Eh, ¿qué nos dejamos? Huesos. Que tenemos también un montón. ¡Kira! Cuidado, cuidado. Muy bien, muy bien, muy bien. Mirada, tío, mirada. Es que es magia. Tener una hija para esto. ¡Uy, va! Que le doy. Kira no te puedes morir, eh. Ni un poquito. Ahí, dale. Venga. Es que es como tener... O sea, es que mola un montón, tío. Es como tener dos luchadores ahí. Son dos luchadores dándole alegría. Venga, mata, mata, mata. Kira, mata. Además que se llama Kira, eh. Estaba... Uy, va. Toma una opción. Estaba destinada a esto. Desde el principio. Eh. Ah, vale. Es una flor, tío. Pensaba que era una cama. Me ha asustado. Espero que estéis viéndolo bien, eh. Que esté... Que se esté la humil... Está el brillo... Está el brillo bien, ¿no? Voy a subirlo un poco. Así. A ver, Kira, mátame algo. Ahí estamos. No sé cómo... No puedo ver el progreso. No sé cuántos animales ha matado, eh. Pero... Menos que talado. Vaya. Vale, vale, vale. Eh... Casa está por allí. No sé para qué lo he mirado en la X porque lo estoy viendo aquí. Pollitos, pollitos. Kira. Muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Se ha roto la espada. Eh... Dame tu... Toma. Una... No me queda. Bueno. Atentos. ¿A cómo me la juego? ¡Ostras, ostras! ¡Kira! ¡Ahí! ¡Dale, Kira! ¡Dale, Kira! ¡Salud 13! ¡Salud 13! ¡Kira! ¡Kira! ¡Salud 19! Vale. ¡Uf! Temo por ella. Vale, que me encanta el 30. Me encanta el 30. Y te regalo la espada. Me encanta el 30. Me quedo la de diamante y te regalo la espada. Muy bien, muy bien. Ahí, ahí, ahí. ¡Ay, que le he dado! ¡Ay, que le he dado! ¡Mírala! ¡Ay, me queda nada! ¡Me queda nada! Guapa. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo... ¿Una bromita? No tiene sentido. Mi hija me odia, eh. Es la mejor luchadora y de todo, pero es súper fría. Es calculadora. Es una hija... ¡Ostras, la batería! Ahora vuelvo. Vale. Batería completa. Vamos allá. Me está dando miedo porque voy sin espada. Y creo que en Minecraft nunca en mi vida, salvo al comienzo de un episodio, había sido sin espada. ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Guau! Porque Kira... Porque Kira es la mejor, eh. Kira es... ¡Mírala! ¡Mírala que tía! ¡Y se tira! ¡Si es que le da igual! ¡Si es que le da igual! ¡Vamos a casa, va! Mata al pollo. ¡Guapa! ¡Kira! ¡Chip! ¡Ey! ¿Por qué no vienes? ¡Kira! Es que me odia, mía. Tiene 16 corazones. Le haré algún regalo o algo, chico. Bastante con que te regalas la espada. Con lo que a ti te gusta matar. Vale. Mata al pollito. ¡Kira! ¡Venga, cielo! Ahí estamos. Vale. ¡Vamos allá! ¡Ostras, el creeper! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que hay dos! ¡Que hay dos! ¡Que hay dos! ¡Que hay dos! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Pasamos de... ¡Eh, eh, eh! ¡Kira! ¡Kira! ¡Que pasamos! ¡Que pasamos! ¡Que no! ¡Que por ahí no! ¡Que por ahí no! ¡Cielo! ¡Que por ahí no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! ¡Oh! ¡Pero que narices! ¡Oh! ¡Sígueme! ¡Melody! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Combatir! ¡Eh! ¡Sí! ¡Solo cuerpo, cuerpo! ¡Melody! ¡Melody! ¡Despierta! ¡Melody! ¡Despierta! ¡Melody! ¡Que despiertes! ¡Pero me vas a seguir o no! ¡Melody! ¡Que apareció ahí! ¡No se despierta! ¡Melody! ¡Melody! ¡Ah, que le tengo que pegar! ¡Toma ya! ¡Melody! ¡Realmente duele! ¡Melody! ¡Ostras! ¡Ostras la espada! ¡Ostras la espada! ¡Ostras la espada! ¡Muere! 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 ¡Bicho! 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 ¡Le doy de espaldas! ¡Qué! ¡Fuckers! ¡Ostras! 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 ¡Estamos en problemas! ¡Estamos! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Mu! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Melody! ¡Nos vamos! ¡Kira! ¡Kira! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Che! ¡Bonitos! ¡Que nos vamos! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Seila! ¡A Seila le da todo igual! ¿De una forma? ¡Vale! 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 ¡Espera! 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 ¡Vamos a hacer esto bien! ¡Vamos a hacer esto bien! ¿Qué tal dices? Tengo... Para hacer de piedra. Eh... Esto por aquí. Esto por aquí. Para que tenga yo también una, ¿no? Ah, esta. Eh... Esto fuera... ¡Maldita sea! ¡Melody! ¡Ven aquí! ¡He terminado de cazar! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡Ahora vuelve?! ¡Mielo! ¡Mielo! ¡Ostras! Se ha parado. Ahí. Dale, 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 dale. ¡Ostras! ¡Pero qué narices! ¡Oh! ¡La familia el completo ahí luchando! Y yo pasando de todo el mundo. ¡Madre mía! ¡Melody! ¡Pero que va a puñetazos! ¡No! ¡Melody! ¡Oh! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Toma la espada! ¡Toma la espada! ¡Toma la espada! ¡Toma la espada! ¡Oh! ¡Señor! ¡Madre! ¡Oh! ¡Wow! Me ha quemao. ¿Estamos los tres? ¿Estamos todos? ¡Miala! ¡Seila! ¡Ha crecido! ¡Ha crecido menos! A ver, inventario. ¿Pero tú qué has estado haciendo, tía? ¿Qué más está haciendo? ¿Has adiestrado a alguien? ¿Has cazado a alguien? ¿Qué has hecho? ¿Tú qué has hecho? ¡Pero que mato al creeper! ¡Ay, Dios! ¡Nos vamos a casa! ¡Ahora! ¡Nos vamos a casa ya! ¡O sea! ¡Ya! No tengo ni para cogerlo, tío. ¿Dónde tengo? ¡Aquí! ¡Comida! Se me ha ido un poco de las manos todo esto. ¡A casa! ¡Ya! ¡A casa! ¡Papi! ¡Te he echado de menos! ¿Vienes o no? ¡Ey! ¡Seyla! ¡Seyla! ¡Ahora no viene! ¡Seyla! ¿Qué no viene? ¿Dónde me la he dejado, tío? ¡Ostras! ¿Y ese señor qué? ¿A ti qué te pasa? ¿Tú? ¡Se le rompen! ¡Ostras! ¡Mira lo que me ha dado! ¡Mira! ¡Casco de oro! ¡Lo que necesitaba! ¡Botas no! ¡Casco! ¡Ahí estamos! ¡Soy toco para el logro! ¿Dónde está... ¿No? ¡Seyla! ¡Mírala! ¿Dónde va, tío? ¿Dónde vas? ¿Se te ha roto la espada, tío? ¡Tú sígueme! ¡Claro! Es que no la había... No la había... O sea, seguir. ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa ya! ¡No te pegues contra el cactus! ¡Vamos a casa ya! ¿Eh? ¡Que me tenéis contento! ¡Que me tenéis contento! ¡Hombre ya! ¿Qué descontrol es este? ¡Y tú tradeando! ¿Qué has tradeado? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Más... ¿Más adiestrado algún animal? Si es que no has hecho nada. ¡Seyla! ¿Dónde te has ido? Me he tenido que llevar a tu hermanita. Y me caigo al agua, tío. ¿Qué? A ver, ¿dónde están los que has... ¿Dónde están los que has adiestrado? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿A quién más adiestrado? ¿Eh? ¿Sabes qué? Pues ahora vamos a tener a vuestro hermano, ¿eh? Venga, ahí. ¡Pumba! ¡Míralo! ¡Simon! ¡Choca! ¡Choca las cinco, tío! Una vez más... Una vez más... ¡Choca! ¡Mira, chaval! ¿Cómo te lo cuento? ¡Tu madre! ¡Tu hermana! ¡Tu hermana! ¡Tu hermana! ¡Tu hermana es la mejor! ¡Están muy locas, tío! Yo lo flipo, Simon. Yo estoy ahora mismo alucinando. En fin. Damas y caballeros. Pues aquí dejamos el episodio de hoy. Like y suscribiros si os ha gustado. Y en el siguiente episodio nos iremos a la mina. ¡Hasta la próxima!